¿Te imaginas cómo sería una vida en la que nadie robara lo que no le pertenece, ni se lucrara con porcentajes sobre las obras públicas? Es posible. Es suficiente con introducir una norma para que todas las cuentas públicas y toda, toda la información económica del Estado esté permanentemente a disposición de los ciudadanos en Internet y en las bibliotecas. Ya no harán falta esos órganos oficiales de control que no funcionan. Siempre habrá un ciudadano que pueda descubrir una trampa. ¿Ves lo fácil que puede llegar a ser?